Mutante en un minuto Bueno, este skin cuesta 80 gemas pero como Supercell es economista Primero la pone en dinero real XD Ahora veremos su básico y ulti Bueno, sus básicos son como el de Sprout normal Pero pintados de color morado Bueno, en su ulti suelta una planta carnívora que también se parece bastante A Sprout sin skin Pero tiene algunos cuantos detallitos más Ahora vamos con los efectos al ganar y perder una partida Este es su efecto al ganar una partida Y este es su efecto al perder una partida Bueno, en lo que viene haciendo diseño se parece bastante Sprout normal Igual en los básicos y ulti Si este skin no tuviera un pin exclusivo que cuando la compras te dan Y por las plantas y que sueltan algunos efectos no muy resaltantes Este skin perfectamente podría valer 50 gemas Pero bueno, a este skin yo le doy un 7 de 10 La verdad, esta no es la mejor skin pero tampoco la peor Así que bueno gente, me despido, un abrazo fuerte y bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!